Bienvenidos todos y tiene el uso de la palabra honorable representante Intia Esprilla. Muchas gracias señor presidente. Saludando a la mesa directiva. Saludando democráticamente como debe ser al citado alcalde Enrique Peñalosa y el director de la CAR Néstor Franco. Un saludo muy especial para todos los colegas que están acá presentes. Y reconocerle a la comunidad su presencia acá y haber logrado poner en el debate público, distrital y nacional, el problema ambiental más grave que tiene esta ciudad que es el relleno sanitario de Doña Juana. Este debate señor presidente y señor alcalde tiene tres componentes. Este debate, valga la aclaración, no se cita con ocasión de la coyuntura presentada la semana pasada por una plaga de moscas y por una manifestación pacífica y justificada de las comunidades del sur de la ciudad. ¿Cuáles son los tres componentes de este debate? Muy sencillo. Primero, la vida útil del relleno sanitario de Doña Juana llegó a su fin. Al relleno sanitario de Doña Juana no le cabe un kilo más de basura. Y ese relleno sanitario es el resultado de un problema estructural que tenemos en la ciudad de Bogotá. Y ese problema estructural no es responsabilidad exclusiva del alcalde Enrique Peñalosa. Es una responsabilidad conjunta de todas las personas que han gobernado la ciudad de Bogotá y que es la manifestación de un problema social y político que persiste en este país y en esta ciudad y es la discriminación ambiental. ¿Qué es discriminar? Discriminar es pensar que una persona tiene menos derechos que los demás. Y la historia del distrito capital de Bogotá ha demostrado que acá se ha pensado y se piensa que los habitantes del sur de la ciudad por el hecho de ser humildes tienen menos derechos o tienen menos derechos que el resto de los habitantes de la ciudad. El relleno sanitario de Doña Juana es la manifestación de una pereza, de una negligencia por parte de todas las alcaldías. El origen del relleno sanitario es una decisión discriminatoria de quien fuera en su momento alcalde de Bogotá, el señor Pastrana, quien contra lo que decían los estudios técnicos que una ciudad como Bogotá necesitaba tres rellenos sanitarios como mínimo, tomó la decisión de imponerle a los habitantes de Usme y de Ciudad Bolívar, porque también quiero hacer la aclaración. Este no es un problema simplemente, o no es un problema que uno pueda decir que solamente es de los habitantes de los mochuelos, los habitantes de los mochuelos son quienes sufren con mayor rigor las cargas públicas de la basura que todos producimos. Pero es un problema que afecta a dos localidades, la localidad de Usme y la localidad de Ciudad Bolívar. localidades que albergan mal contados un millón de habitantes. Y quiero también aprovechar el espacio para desmitificar lo que se ha querido insinuar, que es que los habitantes del sur de la ciudad se le metieron al relleno sanitario de Doña Juana. ¡Mentira! Los mochuelos, mochuelo alto, existía antes del relleno sanitario de Doña Juana. Los barrios de Usme, como la Aurora, Monte Blanco, Quintas, Granada, Santa Librada, Anubio, La Fiscala, todos esos barrios existían antes del relleno sanitario de Doña Juana. Esa es la primera parte de este debate. La segunda parte de este debate, y es la principal razón por la cual usted está ahí sentado, señor alcalde, es que usted le ha anunciado, en medio de una crisis, que no es otra cosa de la repetición de lo mismo. Acá constantemente los habitantes de Ciudad Bolívar y de Usme tienen que padecer los vectores que genera el relleno sanitario de Doña Juana. Y la razón por la cual lo citamos, señor alcalde, un debate de control público, el cual, como usted ya sabe, la Corte Constitucional ha dicho que usted tiene la obligación de asistir, y saludo que usted entienda que es necesario debatir, en medio del respeto y la argumentación, es que ustedes le han anunciado a una ciudadanía indignada, al sur de la ciudad, que tiene la voluntad de ampliar la vida del relleno sanitario de Doña Juana, medio siglo más, 50 años, hasta el 2070. Esa es la segunda razón por la cual citamos a este debate. La tercera parte del debate, y es la razón por la cual citamos al gobernador de Cundinamarca, es que Doña Juana es un problema de índole regional, y es un problema de índole regional por varias razones. Entonces, la primera, varios municipios de Cundinamarca depositan sus basuras en el relleno sanitario de Doña Juana. La segunda, el problema que hay con los lixiviados, que va a generar, y está generando, porque a pesar de que el operador lo niegue, todos los habitantes de Ciudad Bolívar saben que se diverten lixiviados al río Tunjuelo, es la afectación de una fuente hídrica, que termina desembocando en el río Bogotá. Un problema de tipo regional, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Todo lo que tenga que ver con la afectación de fuentes hídricas es un problema regional. ¿Y por qué también es un problema regional? Porque el día, más cerca que lejano, que el relleno sanitario de Doña Juana colapse, porque si siguen las cosas como van, el relleno sanitario va a colapsar. El día que eso pase, ¿cuál va a ser la solución? Declarar a nivel nacional una emergencia sanitaria y mandarle las basuras de Bogotá al relleno de Mondoñedo. Y eso no es un escenario tan lejano como se ha pretendido hacer ver a la opinión pública. Eso está acá, a la vuelta de la esquina. El relleno del problema, y lo repito, el problema ambiental más grave que tiene la ciudad de Bogotá es el relleno sanitario de Doña Juana. Esos son los tres componentes de este debate. Prendemos la presentación, por favor. Y habiendo hecho la introducción del debate, yo creo que lo más conveniente es ver cuál ha sido su respuesta, alcalde Enrique Peñalosa. ¿Cómo ha atendido usted esta crisis? Y para eso, más que poner sus palabras en mi boca, yo creo que lo más conveniente es que escuchemos lo que dice el alcalde Enrique Peñalosa. Evidentemente hay intereses políticos y también es bueno recordar que aquí ha habido también temas económicos. Aquí hubo una acción de grupo en la cual se adjudicó, se pagó 240 mil millones de pesos a más de 200 familias y también el abogado promotor de esta actividad político recibió 96 mil millones de pesos. De manera que ahora hay otra acción de cumplimiento, hay otra acción de grupo, perdón. Ah, no, acción, perdón. Ahora hay otra acción popular y obviamente entonces aquí hay, se mezcla de todo, se mezclan intereses, se mezcla un problema real efectivamente que no debería existir como el problema de las moscas, se mezcla intereses políticos, por supuesto, y se mezcla también incluso ambiciones económicas, porque como digo ya, hace pocos años, una acción de grupo fue fallada a favor de unas 200 familias que recibieron 240 mil millones de pesos y el abogado político que llevó este caso recibió 96 mil millones de pesos. Y francamente yo lamento tener que referirme a esta declaración del alcalde Enrique Peñalosa. Yo creo que es lo que hacen muchos gobernantes, tratar de crear cortinas de humo frente a un problema real, tratar de desviar la atención. Pero como sus afirmaciones al alcalde Enrique Peñalosa tocan la honra de mi padre y afectan mi honra y mi dignidad, pues nos vemos obligados a responderle al alcalde Enrique Peñalosa. Respecto a sus declaraciones, yo creo que yo siempre he dicho que es una mala costumbre en la política tirar la piedra y esconder la mano. El abogado político que usted nombra el señor Guillermo Asprilla, mi papá. Fundador de la Alianza Verde Progresista, señor alcalde, de la cual usted fue candidato. Y como mi papá no está acá para defenderse, desafortunadamente mi papá no está acá para defenderse, y como sus declaraciones no son otras, no son otra cosa que la continuación disinuación del pensamiento oscurantista y retardatario de una persona que es amiga suya, señor alcalde. Él es procurador Alejandro Ordóñez. Yo lo que creo más conveniente es por la honra de mi padre y pidiéndole disculpas a los presentes que sea mi padre quien le responda al alcalde Enrique Peñalosa que es la acción del Grupo Doña Juana. Yo hice lo que usted jamás hará en la vida. Yo me puse a defender a miles de personas del sur de la ciudad que fueron afectadas por una falla administrativa del distrito en el relleno sanitario de Doña Juana. Y obtuve, gracias a mi demanda que yo mismo preparé y estudié durante 15 años, un fallo en el cual el Consejo de Estado le reconoció a esas personas el derecho a ser indemnizadas por la falla del servicio. De manera que ese proceder desleal suyo tratar de decirle a la opinión pública que hay una especie de mácula en mi institución al contrario me enaltece y puedo levantar la cara orgullosa ante cualquier persona y decirle me destituyeron porque demandé en defensa de miles de pobres del sur de la ciudad. Esa es la realidad. Ahí está el señor alcalde Enrique Peñalosa. La acción de Grupo Doña Juana para que usted lo sepa es una acción que se estudia a nivel internacional en las facultades de Derecho y respecto a las declaraciones que usted hicieron daño sus declaraciones bien jugado como dicen por ahí ya en Ciudad Bolívar está en boca de todo el mundo sus declaraciones reproducidas por el diario El Tiempo según la cual yo ya recibí 90 mil millones de pesos y yo tengo que decírselo acá en su cara alcalde Enrique Peñalosa usted es un mentiroso usted miente y tengo como aprobarlo alcalde Enrique Peñalosa acá está mi declaración de renta la dejo en la secretaría se la pueden pasar al alcalde Enrique Peñalosa la dejo a disposición de los medios de comunicación y quiero que me preve usted señor alcalde Enrique Peñalosa donde en mi declaración de renta aparecen supuestamente los 90 mil millones de pesos que usted dice lamento eso sí lo que pasa con el pago no me voy a referir en extenso a eso porque yo tengo un interés lamento y no es esa suma que usted dice y lo invito al alcalde Enrique de vez en cuando es bueno estudiar al alcalde Enrique Peñalosa de vez en cuando es bueno estudie la ley ahí la ley 472 aparece claramente cuánto le toca al abogado coordinador y sepa además que también son dos abogados coordinadores entonces juguemos de frente sin mentiras si hay algo que caracteriza el ejercicio político de la alianza verde y nosotros es que jugamos de frente y también creo al alcalde Enrique Peñalosa yo lo invito a usted o lo reto públicamente al alcalde Enrique Peñalosa a que haga lo que promueve la alianza verde y presente su declaración de renta al alcalde Enrique Peñalosa presente su declaración de renta y vamos a ver quién tiene más dinero y de dónde provienen los dineros de cada uno al alcalde Enrique Peñalosa cierro este paréntesis porque vuelvo a decirlo ese no es el debate pero es importante o era importante aclararle a la opinión pública que lo que decía el alcalde Enrique Peñalosa no es cierto por último al alcalde Enrique Peñalosa y yo tampoco me avergüenzo de ello acá está lo que usted confunde a veces entre una acción popular una acción de grupo una acción de cumplimiento y le explico la diferencia una acción de grupo es una acción que busca una indemnización o es que me va a decir usted que los habitantes del sur de la ciudad no tenían por qué demandar que el Estado les hubiera puesto un botadero al frente de sus casas y que fuera eso ese botadero se hubiera explotado en 1977 es que todo lo del pobre es robado perdóneme pero es que en justicia cuando usted sufre un daño antijurídico tiene el derecho a reclamar una indemnización y yo que fue lo que interpuse al alcalde Enrique Peñalosa allá hace un año mal contado una acción popular ¿qué es una acción popular? una acción popular es la que busca defender derechos colectivos y la acción popular no es de tipo resarcitorio es decir no busca una reparación económica no genera ningún incentivo porque eso se acabó es una acción que yo pongo o interpongo ante un juez de la república en la cual no se busca otra cosa es que usted al igual que como hicimos con la Van der Hammen respete la ley y cumpla lo que dicen los actos administrativos doctor Franco usted me lo va a negar usted ha dicho acá ahí sentado que el relleno sanitario de Doña Juana no puede seguir después del año 2022 ¿y qué es lo que busca esta acción popular? pues que se resarza la deuda histórica que hay contra los habitantes del sur de la ciudad y el distrito encuentre una solución real al problema del relleno sanitario de Doña Juana también se lo digo señor alcalde en las antípodas del pensamiento político yo me voy por bien servido señor alcalde Enrique Peñalosa con que usted le anuncie a la comunidad una solución real en este debate el objetivo del debate es encontrar soluciones y nosotros nos damos por muy bien servidos con que usted le anuncie a la comunidad que va a encontrar una solución al relleno sanitario Doña Juana y la solución no es ampliar la vida útil de relleno sanitario de Doña Juana 50 años más empecemos ¿cuánto tiempo llevo para que 17 minutos? bueno vamos a hablar 20 minutos más bueno por esto es que la gente del mochuelo protesta y por eso la gente de Usme también protesta para que le quede clave a la opinión pública y vuelvo a repetirlo esto no es un problema solamente del barrio mochuelo o del barrio monte blanco pegado esto es un problema que afecta a toda la localidad de Usme y de ciudad bolívar a toda la localidad de Usme y de ciudad bolívar sigamos y es un problema que ha tenido diferentes emergencias sanitarias que ha generado diferentes emergencias sanitarias la primera emergencia muy bien conocida 1997 un resumen de por qué se produce la emergencia de 1997 que además genera para que lo sepa la comunidad el mismo pensamiento elitista y discriminador motiva o genera tanto la tragedia de 1997 la de 2015 como la que estamos viviendo en este momento y es querer por un lado un operador privado que por ahorrarse unos pesos o por ganarse unos pesos más maneja mal el relleno sanitario por qué se explota el relleno sanitario de Doña Juana en 1997 un poco de historia porque el operador privado no tenía una planta de tratamiento de elixiviados y se iba a ganar una multa por parte de la CAR y para evitarse la multa cuál fue la genial idea del operador privado hace una cosa que se llamó reinyección de elixiviados por los ductos de escape de gas si usted le mete elixiviados por donde supuestamente va a salir el gas pues genera un efecto de aprecio cuál fue el pensamiento un operador que quería ahorrarse un dinero y generó la peor la tragedia la peor tragedia ambiental de Latinoamérica fue la que se vio en 1997 la tragedia 2015 y acá vamos vamos respondiendo los ataques que están por venir claro eso es un problema de Petro usted que hizo cuando estaba Petro eso es lo primero que van a decir alcalde Enrique Peñalos acá estuvo citada la administración la el derrumbe ocurrió el 2 de octubre el debate se logró hacer en esta comisión en diciembre el alcalde Enrique el alcalde Petro salía y usted entraba nosotros citamos a la directora de la UAES y teniendo en cuenta que el problema era un problema conjunto con responsabilidades conjuntas después de 1997 invitamos a todos los alcaldes que estuvieron después de 1997 y lo invitamos a usted alcalde Enrique Peñalos debo ser honesto Petro no vino usted tampoco vino ¿cuál es el resultado de eso de no prestarle atención a este problema? pues lo que está viviendo acá y usted lo invité alcalde Enrique Peñalos a ese debate y lo invité mucho antes de que empezara digamos el nivel de confrontación política que hay hoy en día en Bogotá lo invité usted no quiso venir ¿por qué se originó? vamos a poner las diapositivas por favor sigamos sigamos bueno ¿qué más? pues vamos a repetir lo que los habitantes de Udmi de Ciudad Bolívar sufren y que es necesario que toda la opinión pública tenga claro en la emergencia de 2015 hubo gripas alergias sobre todo para los niños alergias en la piel dolor de cabeza fiebre vómito irritación en los ojos brotes en la piel hay otras afectaciones que generan el relleno sanitario de Ñajuana que son difíciles probarlas pero que existen todo el mundo sabe que esos ganes benceno sileno tuleno producen cáncer producen una baja en el sistema inmunitorio y producen además bajas problemas en lo que es el sistema nervioso central y producen además problemas crónicos respiratorios que es lo que vive Usme y Ciudad Bolívar todo Usme de Ciudad Bolívar mire yo sé que usted conoce Ciudad Bolívar señor Peñalosa en Candelaria se están quejando de los olores y las moscas en Candelaria yo sé que usted conoce Usme espero que lo conozca en el Danubio en el Danubio ahí llegan las moscas entonces el límite de Usme hacia la parte alta hacia el oriente hacia el Danubio llegan las moscas sigamos y vamos y yo si quiero enfatizar miren primero no me canso de repetir lo del Danubio que es un problema persistente en este momento tenemos un pico un pico y un problema persistente y un pico además que es muy fácil explicarlo todavía no todavía no hay una digamos una explicación institucional del derrumbe del 2015 yo si le digo la explicación eso es muy fácil saberlo la Contraloría lo dijo un año antes Doña Juana está o lo que opera hoy del relleno sanitario Doña Juana opera entre dos antiguas montañas de basura son terrenos inestables y cuando usted quiere crear un edificio de basuras entre dos terrenos inestables pues evidentemente tiene un riesgo de derrumbe esa es la explicación no es necesario que estén digamos los informes de los órganos competentes eso es una cosa de sentido común y por qué sufren en este momento porque hay una plaga de moscas también muy fácil de entender un relleno sanitario y digo también lo siguiente en este momento Bogotá no tiene relleno sanitario tiene un botadero y un relleno sanitario tiene digamos para tratar la problemática de las moscas hay una cosa básica y la palabra recubrimiento recubrimiento y fumigación al interior se tiene que recubrir con geomembrana y con arcilla las basuras eso es lo que se tiene que hacer que se observa que el operador con el cuentico de que la plata no le alcanza no está haciendo el recubrimiento entonces la plaga de moscas que se vive en este momento existe porque hay un operador privado que al igual que en 1997 compró Santana que en este momento es otro operador se le dio la gana la regalada gana de ahorrarse unos pesos y entonces porque ese operador no hace el recubrimiento de las basuras es que hay una plaga de moscas esa es la explicación también decir y aclararle también a la opinión pública miren obviamente cuando los problemas llegan hay que resolverlos pero la fumigación no es la solución definitiva la fumigación también hace parte del problema usted con que fumiga con veneno con veneno así de simple y eso también es de puro sentido común fumigar también va a generar afectaciones en la salud y la solución verdadera a eso vuelvo a decirlo es que se tomen las medidas necesarias para cerrar el relleno sigamos estas son las palabras miren la fuente 31 de abril del año 2016 con eso insistimos esto no es un problema nuevo veamos las palabras de la comunidad por favor hemos visto una verdadera solución porque la pregunta que nos hacemos todos los bogotanos es ¿a dónde van a llevar ese relleno sanitario? el relleno sanitario Doña Juana existe desde 1988 los habitantes de las localidades de Usme Tunjuelito y Ciudad Bolívar le piden al alcalde Peñalosa celeridad en este proceso porque llevan 27 años enfermos por los olores y consecuencias de vivir al lado del basurero por ejemplo ahorita en este momento tengo unos granos que me resultaron debido a esa situación igual como estoy yo están muchas personas de la localidad hemos sentido la afectación por los zancudos por los malos olores pero también los pobladores temen se repita la tragedia de 1997 cuando 800 mil toneladas de basura se derrumbaron encima de los barrios El Mochuelo Monte Blanco La Aurora y Santa Librada suceso por el cual el distrito fue condenado 10 años después por la afectación a 288 mil personas El nuevo que sucedió en octubre del año pasado los olores ya no nos aguantamos más La verdad nosotros ya no queremos que nos dejen este voto abriendo aquí en la localidad porque estamos sufriendo de salud Bueno acá repetimos lo que ya hemos dicho sigamos sobre vuelvo a decirlo todos y todos ciudad Bolívar tienen afectaciones en la salud Bueno también un poco digamos para evaluar la actuación del operador operador que además ahora resultó que vamos a premiar al operador imagínese eso un operador que genera una plaga de moscas ratas olores problemas de olores porque se le dio la regalada gana de ahorrarse unos pesos y lo que nos anuncia la administración es que vamos a subir la tarifa para poderle pagar al pobre operador pobrecito el operador pobrecito no pobrecito los habitantes de Usmi de ciudad Bolívar entonces ahora nos anuncian y eso quiere decir eso es descarado viene a decir que vamos a premiar a unos operadores que han manejado mal el relleno sanitario en Yan Juana y eso hay un pocotón ahí está en la diapositiva pongamos un momento miren hay un pocotón de cosas que no ha hecho el operador hay unas medidas que son que se es donde la fuente de recepción de los vectores que son los platos de mosca platos de mosca que como ustedes han visto no les cabe una mosca más la instalación de polisombras las trampas para roedores si vayan ustedes al mochuelo vayan a Monte Blanco y van a ver el tamaño de las ratas el tamaño de las ratas que hay en las viviendas también está una obligación que no ha cumplido el operador y eso también es del derecho del ABC de la contratación pública ya que en diciendo asustando acá a la gente con el cuento de que las personas que somos de los movimientos alternativos no tenemos claro cómo funcionan los negocios y desde el ABC de la contratación pública es que primero cuando usted asume una concesión usted asume el riesgo financiero y el riesgo operacional y si en algún momento ve que tiene problemas financieros tiene que cumplir con el servicio público y ir a demandar así es así es entonces que no ha hecho ese operador no se le ha dado la gana tampoco de plantar unos árboles para cortar un poco los olores obligación incumplida por parte del operador sigue bueno los olores los problemas persistentes olores vectores ya le hemos dicho lixiviados lixiviados ahí está miren una cifra para que se lleve la opinión pública la planta es de tratamiento de lixiviados la que hay construida hasta el momento soporta 8 litros los registros dicen que se produce 13 litros y el problema de los lixiviados si alguien quiere digamos para hacer claridad y yo esto se los decía a las comunidades del sur que es el lixiviado el lixiviado es un líquido tóxico que produce la basura tóxico venenoso hay casos miren usted discovery usted una vez un caso en Estados Unidos de un señor que dejó una bolsa de basura y se fue de vacaciones y cuando llegó la bolsa estaba que se explotaba el señor fue recogió la bolsa estaba en pantaloneta le cayó un poco de lixiviado en la pierna y casi pierde la pierna el señor por el lixiviado eso es el lixiviado así de tóxico es el lixiviado para que se lleven la idea una planta de tratamientos que hoy en día no funciona y que lo ha dicho la comunidad varias veces como no les funciona a la planta como no digamos no trata todos los lixiviados que produce el relleno sanitario de Doña Juana lo que hacen es verter de manera clandestina los lixiviados al río Tunjuel vías de acceso vuelvo a decirlo esto es un problema estructural relleno sanitario de Doña Juana tiene vías destapadas que quiere decir una emergencia de invierno los camiones no pueden entrar que quiere decir también esto de carreteras destapadas o sin pavimentar pues material particulado material particulado que llega al barrio Mochuelo principalmente sigamos riesgo de derrumbe pasamos a la otra bueno el riesgo de derrumbe y yo si quiero dejar claro miren el relleno sanitario llegó al final de su vida útil y esto es una responsabilidad conjunta y es conjunta porque la basura se viene depositando ahí desde 1989 entonces miren ya antes en la resolución número 2133 2000 en la que se dio esa fue la licencia ambiental de lo que se llama la zona 8 el relleno sanitario tiene 8 zonas la última zona obviamente era la zona 8 en el año 2000 nos decían que la zona 8 tenía capacidad para 4.5 años de duración 5.000 toneladas al día hoy en día veamos más de 6.000 alrededor de 6.500 y ya desde el año 2000 se decía que tenía 4.5 años de duración sigamos ah bueno entonces viene viene también la primera la primera resolución lo que se llama optimización mostremos optimización de una vez por favor eso bueno entonces miren esta gráfica es importante que la entendamos el relleno hoy en día opera en una cosa que se llama optimización y yo les decía que un relleno tiene unas zonas la última zona es la zona 7 y la zona 8 esas zonas ya fueron clausuradas en el año 2010 empecé una cosa que se llama optimización que es la optimización básicamente meter basura en el valle que había entre la montaña de basura de la zona 7 y de la zona 8 efectivamente esa licencia se pedió en la administración de Gustavo Petro y esa licencia se otorgó bajo una premisa y es la no ampliación del relleno sanitario de Doña Juana para el año 2022 la optimización que les decía tuvo dos fases fase 1 que fue prácticamente poner a nivel lo que era la montaña de basura de la zona 7 y de la zona 8 y la fase 2 que fue la que pidió el exalcalde Gustavo Petro que es la que arma un edificio de basura entre dos montañas de basura ahí había un riesgo claro de derrumbe y por eso se presenta el problema del año 2015 que hay que decir evidentemente la administración de Gustavo Petro tuvo unos avances en el tratamiento de basuras el programa Basura Cero programa de todas maneras que resultó digamos no tuvo los resultados esperados no tuvo los resultados esperados entre otras por muchas y hay que decirlo por muchos obstáculos que pusieron desde la CRA pero que es lo que tenemos hoy en día usted que vive con la política del retrovisor cifras de Bogotá como vamos publicado en Semana Sostenible no me lo inventé yo en Bogotá pasamos del 15% al 3% de reciclaje y eso es responsabilidad exclusivamente suya de la misma manera que es responsabilidad exclusivamente suya querer ampliar el relleno sanitario 50 años más sigamos 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 bueno acá viene también acá viene también la otra resolución el control disculpen el control de advertencia de la Contraloría y en ese control de advertencia que me va a tocar que me pasen las cosas porque ya no alcanzo a ver si me pasen por favor la presentación porque no alcanzo a ver en ese control de advertencia se establece también claramente mire una vida útil de lo que es la zona de optimización más o menos hasta mayo de 2008 sigamos control de advertencia 2009 optimización fase 1 es importante que quede clara una cosa optimización es en el valle de dos montañas de basura meter basura y según ese control de advertencia y según ese control de advertencia lo que le queda a Bogotá como zona útil verdadera o como zona útil es alrededor de 5 hectáreas 5 hectáreas para depositar las basuras de todo Bogotá es decir por lo demás que los los estudios que ha hecho la misma Guad dicen que un relleno sanitario para albergar la cantidad de basuras que produce Bogotá tiene que tener alrededor de 732 hectáreas sigamos ahí está y por eso lo volvemos a decir esto es un problema conjunto pero la responsabilidad también es suya el relleno sanitario de Ñanjuana tiene un riesgo inminente de derrumbe hay varios controles de advertencia ahí está el control de advertencia de noviembre de 2014 también aclarar antes de que me van a decir cosas esa fue una diferencia grandísima que siempre tuve con el alcalde Gustavo Petro el alcalde Gustavo Petro pensaba en su momento que el reciclaje era la solución yo siempre dije tiene que ser reciclaje más plantas de tratamiento de basuras eso fue un error que se cometió y que no se debe seguir cometiendo desafortunadamente y mientras no haya la suficiente cultura en la ciudad de Bogotá las comunidades de Usmi de Ciudad Bolívar necesitan medidas de choque inmediata no es a largo plazo es ya y la solución obviamente no es quitar el reciclaje porque el reciclaje es necesario es la tendencia mundial pero lo necesario lo necesario es la construcción de plantas de tratamiento de basuras ese control de advertencia que mostrábamos ahí vaticinó lo que se sabía un año antes era que había una inestabilidad de terrenos y que había un riesgo de derrumbe seguimos mire varia gente se ha pronunciado o varia instituciones se han pronunciado la defensoría del pueblo y quiero ser enfático en esto acá hay un problema digamos del tratamiento técnico que se le dan a las basuras de Bogotá y eso se traduce en un problema social y un problema de justicia acá hay una violación constante de derechos fundamentales cuáles son esos derechos fundamentales a veces lo que parece menos evidente derecho a la intimidad familiar es un derecho fundamental es poder estar tranquilo en la intimidad de su hogar y yo si pregunto uno cómo puede estar tranquilo en la intimidad de su hogar cuando tiene una plaga de moscas uno cómo puede estar tranquilo en la intimidad de su hogar cuando entran ratas de este tamaño y van y le transmiten qué tipo de enfermedades uno cómo puede estar tranquilo en la intimidad de su hogar cuando a las 3, 4 de la mañana lo despierta el olor de Doña Juana siente mareo jaquecas y ganas de vomitar eso es lo que pasa en Doña Juana y eso es lo que toca resolver eso es lo que queremos que se resuelva no queremos nada más que se resuelva seguimos por favor miren ahí está claro este no es un problema menor este es un problema que afecta a un millón de personas mal contadas y ese millón de personas mal contadas son los humildes de esta ciudad es el estrato 1 y el estrato 2 que habita Nuzme y Ciudad Bolívar uno de cada 10 habitantes sufre las consecuencias del relleno sanitario de Doña Juana y es un problema que vuelvo a decirlo responsabilidad conjunta pero que en este momento le toca a usted al alcalde Enrique Peñalosa solucionarlo y le toca solucionarlo no porque yo quiera no porque Intias Prías se lo está diciendo sino porque la misma licencia ambiental que usted está obligado a cumplir emitida por la CAR establece claramente que tienen que encontrar un sitio de disposición final diferente diferente al relleno sanitario de Doña Juana ahí están las declaraciones de la CAR y eso eso es el origen de esta acción popular el ejercicio en el Congreso de la República le sirve a uno para conocer más a profundidad por qué se generan los problemas y en ese debate de control público que se hizo acá el director de la CAR explicó claramente que hay una resolución en que el artículo 23 le impone a la administración la obligación de encontrar un sitio de disposición final diferente ¿qué hizo Gustavo Petro? Gustavo Petro presentó un estudio de alternativas tecnológicas sin sitio de disposición final alternativas tecnológicas y lo que le toca a usted al alcalde Enrique Peñalosa así Petro no ha hecho pero le toca a usted es encontrar un sitio de disposición final eso es lo que le toca a usted está obligado pero que vienen a decirnos acá no que el alcalde no quiere y que el operador no quiere que lo que quieren es que se amplíe 50 años más la vida útil del relleno sanitario de Doña Juana yo si quiero hacer una pregunta ¿a quién beneficia esto? ¿quiénes son los negociantes de los rellenos sanitarios? ¿por qué acá tenemos que tratar las basuras de esa manera arcaica? ¿por qué acá estamos generando un problema ambiental un problema social y de salubridad pública? porque otra cosa entre los compromisos internacionales Colombia tiene que medir los impactos de los rellenos sanitarios no lo ha hecho ¿por qué no lo ha hecho? tremendas sorpresas se llevarían de ver el cuadro clínico de los habitantes de Usme y de Ciudad Bolívar sigamos por favor investigaciones que se han llevado a cabo ahí está en el listado yo si quiero que digamos el director de la CAR me aclare según tengo entendido solo hay una sanción en firme y hay otras en curso quiero que también el director de la CAR nos diga qué pasó digamos con la investigación sobre la emergencia del 2 de octubre de 2015 ahí está ya lo explicamos por qué Cundinamarca está ya lo explicamos podemos seguir adelante sigamos bueno y vuelvo a decirlo miren este problema ya se ha dicho muchas veces todos son noticias viejas pero es importante que veamos que ya se viene anunciando desde hace tiempos qué es lo que está pasando el relleno sanitario en la Juana pues noticias RCN buscó a las autoridades ambientales para que respondan a la comunidad frente a esta situación y esto fue lo que dijeron aunque en el año 2014 la licencia del relleno sanitario se extendió hasta el año 2022 la corporación autónoma regional manifestó que es inminente que la ciudad se quede sin basurero si el distrito no consigue otro lugar para acumular los desechos ahora en cabeza del doctor Peñalosa con él hemos conversado y le hemos explicado sobre la necesidad de que el distrito dentro de los próximos seis meses o sea a septiembre nos presente un estudio serio diciéndonos el relleno Doña Juana tiene que cerrarse y si se va a cerrar se va a ir para tal lado o para tal lado el distrito con anticipación deberá presentarle a la CAR un plan de manejo ambiental y un proyecto de reciclaje pero mientras eso pasa los habitantes de los mochuelos siguen denunciando problemas respiratorios y dermatológicos que son causados según ellos por la contaminación que genera el botadero nosotros necesitamos que nos digan si nos van a quitar ese botadero o nos van a comprar o que puedan hacer con nosotros porque en realidad aquí nosotros no hacemos animales ni hacemos cosas que se aparezcan frente a las frecuentes denuncias el director de la CAR aseguró a Noticias RCN que pondrá el tema en conocimiento a una mesa de trabajo que integra a las principales autoridades ambientales y de salud de la capital bueno también sería importante que nos diga que ha pasado con esa mesa yo si voy a hacer una proposición que espero sea aprobada en plenaria la necesidad de crear una mesa de seguimiento a lo que está pasando una mesa de trabajo yo no tengo ningún problema en sentarme a trabajar para encontrar qué es lo que está pasando y encontrar soluciones reales acá también hay un problema y eso hay que decirlo desafortunadamente el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas no han sido capaces de crear o no han tenido el interés quién sabe por beneficiar a quién porque acá lo mismo que le digo a los medios de comunicación la comunicada acá tenemos que saber quiénes son los que se benefician de los rellenos sanitarios quiénes son los que tienen el negocio de los rellenos sanitarios qué interés se mueve detrás de los negocios detrás de el problema de los rellenos sanitarios que es un problema estructural de toda Colombia acá tenemos el problema de que no hay un marco que promueva las alternativas y yo he hablado ya 43 minutos voy a tomarme dos minutos más también es importante escuchar a la comunidad vamos a pasar ya a lo que es las plantas de aprovechamiento de basuras sigue sigue la planta de aprovechamiento directamente bueno cuál es la solución pues la solución es empezar a trabajar seriamente en las plantas de tratamiento de basuras la construcción de plantas de tratamiento de basuras no puede ser tampoco porque a ver pongamos un poco de orden a esto si usted parte de la premisa que va a abrir otro relleno sanitario en Bogotá no hay un sitio apto y no va a seguir siendo en el sur de la ciudad y el sur de la ciudad no va a permitir más eso alcalde Enrique Peñalosa el sur de la ciudad no se lo va a permitir ya estuvo bien basta no más relleno sanitario para los habitantes del sur de la ciudad cuál es la solución estudios del agua es parten de la premisa de un nuevo relleno sanitario entonces obviamente en Bogotá no hay identifican otros sitios posibles de rellenos sanitarios en Cundinamarca y si usted parte la premisa que le va a pasar el lío de los rellenos sanitarios a Cundinamarca pues está completamente desfasado no hay un municipio de Cundinamarca ni no va a haber un gobernador que sea capaz de asumir que las basuras de Bogotá le vayan a Cundinamarca cuál es la solución la solución son las plantas de tratamiento de basuras yo sí lamento que las plantas de tratamiento de basuras no tengan dolientes si otros negociantes o si empresarios estudian las plantas de tratamiento pues seguramente las tendríamos y la respuesta es una planta de tratamiento de basuras que podría ser conjunta con la gobernación de Cundinamarca obviamente una cosa es solucionar el problema global para Cundinamarca y para Bogotá y otra cosa muy distinta es partir de la premisa que uno le ama que si se va a hacer relleno sanitario en Bogotá no cabe también hay rebato un poco lo que usted ha dicho miren los mismos estudios dicen que en Bogotá no se puede que en Bogotá no se puede los mismos estudios de la UAS son plantas de tratamiento hay diferentes tecnologías de plantas de tratamiento de basuras es lo que se llama valoración energética hay tres tres que hay tres técnicas las tres técnicas varían básicamente en lo que es el nivel de temperatura de energía que usted utiliza para hacer la valoración energética está la pirólisis la termólisis y la gasificación la gasificación es la que demanda mayor energía para hacer el aprovechamiento energético es decir la incineración controlada de los desechos para generar gas y producir la menor cantidad de residuos sigamos 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 vuelvo a decirlo y ya vamos concluyendo digamos esta parte del debate esto fue lo que usted le anunció a la a la opinión pública yo se lo digo sinceramente yo espero que usted tenga una una confusión una confusión y tal vez usted porque hay estudios de la misma UAS que ya han empezado que ahí están ahí están ahí uno va al sitio al sitio web de la UAS y hay estudios sobre plantas de tratamiento de basuras bajo la tecnología de compostaje y hay otros que están ahí guardados sobre valoración energética pero esto fue lo que usted dijo alcalde Enrique Peñalosa y eso también fue porque también hay que decirlo mire la protesta pacífica de las comunidades del sur de la ciudad yo no moví un dedo yo no estuve en la organización de la protesta que considero pacífica y justificada yo respeto y valoro que la comunidad se haya levantado pacíficamente a exigir más relleno pero la manera como nosotros actuamos es siempre con esto con el derecho eso me enseñó mi papá a estudiar y a trabajar con el derecho y con la actividad política uno puede unir ambas cosas y cuál fue qué es lo que usted ha propuesto alcalde Enrique Peñalosa escuchemos al relleno el relleno sí bueno no existe no existe en ese momento ninguna otra solución posible para la disposición de basuras de Bogotá de residuos sólidos sino el relleno sanitario doña Juana ningún estudio nos ha sugerido que haya una posibilidad de hacer otro relleno sanitario en otra parte y los estudios nos muestran los hasta los que nos han presentado que el relleno sanitario de Doña Juana podría tener una vida útil de 40 50 años más si se hace lo que se debe hacer entonces hemos contratado unos estudios y con la corporación financiera internacional del banco mundial etcétera para ver cómo se hace para utilizar el relleno de Doña Juana todavía muchos años más porque no existe ninguna otra alternativa posible por mucho tiempo y técnicamente no hay ningún problema con poder utilizar Doña Juana muchas décadas más Bueno alcalde Peñalosa concluyendo técnicamente no se puede seguir con el relleno sanitario de Doña Juana eso es falso hay estudios de la misma UAES socialmente por puros principios de justicia no puede seguir pensando que los habitantes del sur de la ciudad tienen que soportar las basuras de todos los demás entonces si no pues si técnicamente puede esto pues ponga entonces por qué no puede haber en ese orden de ideas usted dice que técnicamente imagínese yo siempre me he preguntado por qué los rellenos sanitarios no los ponen en el norte de la ciudad por qué no lo ponen cerca al chico por qué muy simple con el problema de discriminación ambiental y este problema Doña Juana ha logrado la atención de la opinión pública porque las nuevas generaciones tenemos claro el problema ambiental y por eso las nuevas generaciones defendemos primero que usted procede a restaurar la reserva Tomás Van der Hammen que no ha querido y que acabe con el relleno sanitario de Doña Juana que tampoco quiere acabar qué tienen en común el relleno sanitario de Doña Juana y la reserva Tomás Van der Hammen que respecto a la reserva Tomás Van der Hammen el alcalde tiene una obligación de proceder a restaurar y no quiere por el lado del sur de la ciudad del relleno sanitario el alcalde tiene la obligación de encontrar un sitio diferente de disposición final y no quiere de norte a sur y ahí está una voluntad de no cumplir con lo que exigen las normas porque esto no me lo inventé yo la acción popular no me la inventé la acción popular la pongo yo con base en una resolución de la CAR lo mismo con la Van der Hammen la Van der Hammen tiene todos los estudios y tiene toda la institucionalidad ambiental que la respaldan entonces alcalde Enrique Peñalosa no entendemos también como ustedes hablan en una de las respuestas que nos enviaron de empezar a estudiar tecnologías cuando está claro que lo que le entregó la administración Gustavo Petro a la CAR fue un estudio de tecnologías sin ubicación sin ubicación y por eso el director de la CAR lo rechazó porque es que tiene que haber una respuesta concreta alcalde Enrique Peñalosa ¿qué esperan las comunidades de Buzmi y de Ciudad Bolívar? ¿qué espera Intia Esprilla y qué espera Guillermo Esprilla ya que a usted le gusta nombrarlo y ofenderlo? pues que desciere el relleno sanitario de Doña Juana que en el año 2022 el relleno sanitario de Doña Juana no exista más muchas gracias señor presidente llamamos a la señora Mariluz Torres presidente de la Junta de Acción Comunal de Mochuelo Alto tiene el uso de la palabra y bienvenida muchas gracias señor presidente buenos días a todos los intervinientes en este debate público buenos días al señor alcalde Peñalosa le agradecemos que aunque sea en este ambiente señor alcalde usted nos haya querido atender como representantes de la comunidad hemos esperado su presencia directamente en la zona afectada en el relleno sanitario de Doña Juana y desafortunadamente usted respondiendo de manera arbitraria a nuestras quejas y súplicas ante la administración respondió enviándonos al ESMAD en una situación desafortunada y tergiversando además la información presentando a la comunidad campesina de la cual formó parte de la tercera generación de campesinos presentando a la comunidad de campesinos como unos delincuentes y unas personas arbitrarias cuando ha sido todo lo contrario la problemática que ha escrito aquí el representante de Asprilla creo es de pleno conocimiento de todos ustedes y ante el poco tiempo que se nos concede porque aquí se nos limita el tiempo nosotros limitáramos el ingreso al relleno sanitario de las 6 mil toneladas de basura diarias sería otra cosa señores representantes y señor alcalde ese también es un abuso arbitrario y un respeto para nuestra dignidad el hecho de limitarnos el uso de la palabra para expresar claramente la problemática que tenemos solicitamos respetuosamente a todas las entidades que dada la constante y persistente violación a todos los derechos fundamentales de los cuales el señor representante Inti Asprilla hizo alusión tales como el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho al ambiente sano el derecho a la recreación de nuestros niños que desafortunadamente no juegan con juguetes ni con balones sino con platos llenos de moscas y nuestros campesinos tienen que diariamente acudir a un centro de salud que es ni siquiera está dotado con unos medicamentos básicos ni nada señor alcalde Enrique Peñalosa le solicitamos que usted nos acompañe en la zona le solicitamos que sea claro con la comunidad porque mientras nosotros hacíamos una manifestación pacífica personas de la UAES y funcionarios de la UAES estaban llamando a nuestros campesinos haciendo el ofrecimiento de compra de predios bajo el argumento engañoso y mentiroso de querer proteger las cuencas hídricas de la región cuando lo que se sabe claramente es que lo que se quiere es ampliar el relleno sanitario de Doña Juana y expropiar a la comunidad campesina que por décadas no señor alcalde Peñalosa nosotros los campesinos no invadimos la zona del relleno sanitario Doña Juana nosotros los campesinos de la vereda de Mochuelo Alto hemos vivido en esta zona desde mis abuelos desde los papás de mis abuelos etcétera por varias generaciones por varias generaciones por varios un minuto más por favor le solicitamos señor alcalde Peñalosa sea sincero con la comunidad nos explique y nos diga si va a ampliar el relleno sanitario y nos se haga una consulta previa con la comunidad y se tomen las acciones judiciales pertinentes para el mal manejo del relleno sanitario Doña Juana se declare un estado de cosas inconstitucional por la violación sistemática y generalizada de todos los derechos fundamentales de una comunidad campesina afectada por más de 30 años gracias tiene el uso de la palabra el señor Samuel Aya de Mochuelo Bajo buenos días para todos como líder representante de la comunidad de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto nosotros hacemos la petición al señor alcalde Peñalosa de que tome las riendas del relleno sanitario Doña Juana porque al igual nosotros los campesinos ya hemos convivido con el relleno los 30 años de historia y como campesinos y habitantes no estamos dispuestos a vender un solo centímetro más de los terrenos ya que por el mal manejo que se le daba el relleno la mala operación nosotros no tenemos por qué llevar las consecuencias de la mala operación entonces nosotros le pedimos al señor alcalde de que tome las acciones necesarias en la operación ya pues ahorita lo decía el señor Ainti están todos los recursos para hacer otro manejo con esas basuras y eso ya no nosotros ya no 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 estamos dispuestos el sur de Bogotá de los barrios no estamos dispuestos a ceder un solo centímetro más de tierra soy el propietario ahí de la finca que queda pegada al relleno y realmente es muy triste ver como están tapando la finca con residuos todos los días levantarme y ver la montaña de basura encima de la casa de nosotros es muy duro entonces nosotros le pedimos al señor alcalde de forma respetuosa acérquese hable con la comunidad nosotros no somos un peligro como él lo dice hicimos la manifestación hace ocho días pacífica requiriéndolo usted ya como cabeza de la alcaldía allá nos quedamos esperando señor alcalde espero que en estos días tenga usted la voluntad de acercarse y dialogar con la comunidad y explicarles y al igual si nosotros estamos ahí firmes de que el relleno no va más en la licencia ambiental que se otorgó en el 2014 ya quedó de que el relleno va hasta el 2022 y ahí ya pues ahí se quedó de que iban a tomar otras acciones que iban a buscar otros métodos entonces nosotros esperamos que llegue esa fecha y de ahí no va un solo día más el relleno sanitario doña juana tiene el uso de la palabra el señor cristian rovallo edil de la ciudad de ciudad bolívar como edil de ciudad bolívar quiero hacer dos claridades la primera es que la fundación azul que defiende al alcalde peñarosa se ha venido colocando en redes sociales una cantidad de dispositivos de comunicados en contra de los líderes sociales de esta protesta pacífica y de la defensa del territorio y de la identidad campesina de ciudad bolívar entonces señor alcalde lo primero que usted debe hacer es decirle a esa fundación que lo defiende que deje de señalar y cualquier hecho contra los líderes sociales campesinos las mujeres de la ruralidad en estos días tiene que ver con este tipo de hechos y señalamientos le exigimos que no siga señalando el movimiento social de ciudad bolívar y del sur de bogotá le exigimos al alcalde mayor peñalosa que atienda las comunidades en el territorio que atienda a los campesinos y campesinas que durante 30 años han tenido que soportar la nefasta administración de este botadero y que implemente la tecnología necesaria para darle un giro a este botadero y a este basurero que están formando al sur de bogotá a más de 8 mil personas en todo el sur de bogotá necesitamos también que ustedes dentro de su nueva propuesta de la red sur permitieron la muerte del niño campesino antes de que iniciara incluso la protesta porque con sus medidas del acuerdo 641 del consejo hicieron una unificación de los hospitales de los servicios y a la zona rural de ciudad bolívar la dejaron sin servicios en emergencia como fue el hecho en el cual nos quieren señalar al movimiento social y como edil de ciudad bolívar no puedo quedarme callado ante estos hechos tan absurdos que ocurren en esta administración hay que decir hoy señores de la comisión quinta señores de la car que la comunidad de ciudad bolívar y del sur de bogotá si tiene propuesta y la tiene y la ha radicado en sus entidades en sus despachos hay una propuesta clara para administrar de otra manera los residuos en bogotá y en el nuevo plan de ordenamiento territorial necesitamos que en cabeza suya señor alcalde mayor identifique una nueva forma de ver el sur de bogotá no necesitamos más minería no necesitamos más botadero no necesitamos más muerte y asesinato a los jóvenes de nuestra localidad con las propuestas de nexos paramilitares que hay allí y necesitamos que la apuesta de su administración no sea tomarse foto con niños en el sur de bogotá que invierta los recursos necesarios para resarcir los múltiples daños que ha tenido la comunidad de ciudad bolívar de usme de sumapaz y del tunjuelo porque se está contaminando nuestra principal cuenca del sur de bogotá y viva el movimiento social y seguiremos con esta u otra administración exigiendo lo que nos pertenece mucho a usted muy amable don cristian roballo tiene el uso de la palabra el señor óscar varón líder del proceso asamblea sur buenos días como aquí se nos limita el tiempo por el protocolo y ustedes por eso es que nos toca nosotros tomarnos las calles y de una vez le recordamos alcalde le mandamos la razón con su secretario de gobierno nosotros vamos a movilizar todo el sur de bogotá por todo el tipo de injusticias que han habido en los últimos 100 años contra nosotros a nosotros no nos venga a meter dentro de ningún partido político dentro de ningún representante nosotros somos política comunitaria de toda la vida quienes han irrespetado quienes han mentido quienes han pisoteado y quienes han humillado los habitantes urbanos campesinos del sur de bogotá son ustedes las pruebas que ustedes han mostrado contra nosotros se caen por su propio beso por eso les estamos le estamos exigiendo un debate público con nosotros allá para mirar todos los conflictos y va a encontrar la capacidad argumentativa y propositiva nuestra que ustedes han desconocido siempre lo último que hicieron esta semana es humillante y esté seguro alcalde que nosotros más allá de pretender incomodar a los bogotanos pretendemos demostrarle la perversidad de la política pública que se ha impuesto no solamente con el basurero Doña Juana el basurero es solamente un florero de llorente literal y metafórico los múltiples conflictos a los que es a los que ustedes les han dado las espaldas ya estallaron y frente a eso nosotros nos vamos a quedar quietos y ustedes no nos van a amedrantar con el dispositivo militar que tienen en este momento en Mochelo Alto que parece una zona de guerra respétenos si de verdad tienen gallardía y tienen capacidad de debate les exigimos que estén allá en los lugares donde los conflictos están presentando aquí los representantes de Ceguere como el señor que está a mi espalda mienten cuando dicen la cantidad de sandeses que andan diciendo contra la población o el supuesto manejo técnico eficiente del basurero PTL no funciona usted lo sabe Gloria Espina perdón la señora directora que fue abogada cuando Gloria Espina estaba de directora el poste 53 esta que se cae el humedal el pantano que se tiraron de ocho pantanos que destruyeron cómo van a manejar eso es una laguna completa del exigado y de agua generando no solamente moscas y ratas y todas estas cosas sino una epidemia de zancudos que se va a generar el dique sur eso es una farsa el dique sur no lo están haciendo como debería ser pasan días enteros sin que lo estén trabajando o sea es intencionalmente o de CGR o de la administración que usted dirige o de ambos generar un desplazamiento higiénico generar una presión ambiental sobre la población para que ya postrados y humillados tengan que vender nosotros hemos decidido alcalde no vendemos un centímetro de tierra porque hemos entregado propuestas desde hace 20 años a nosotros no nos importa quién sea el alcalde ni de qué color 20 años diciéndole cómo se puede manejar tecnológicamente de manera eficiente el manejo de las basuras en Bogotá así de que lo que hoy venimos a recordarles es o se acercan al sur de Bogotá o el sur de Bogotá los va a hacer llegar de cualquier manera y no lo tome como una amenaza tómelo como la exigencia política seria que nosotros hemos ejercido todos estos años no queremos más a CGR no queremos más al basurero ustedes no pueden venir a patear el páramo de Sumapaz como lo están pretendiendo ustedes no pueden permitir que la minería la multinacional siga haciendo lo que le dé la gana con nosotros ustedes no pueden permitir que Colmotores se apropie la vía pública porque es una multinacional gringa nosotros los del sur merecemos todo el respeto los hemos respetado hasta ahora un minuto más por favor así de que alcalde no más diga cuando va para el sur y en asamblea pública definimos todos los problemas doña Juana no aguanta una vez más es el único basurero del mundo que se ha caído dos veces es el único basurero que a pesar de las demostraciones de lo ineficiente que es ustedes pretenden ampliarlo sobre zonas de producción de agua de oxígeno de comida etcétera etcétera o sea es aberrante lo que ustedes han hecho con nosotros y fuera de eso la única oficina de atención al público que ustedes nos colocan es el ESMAD juguemos políticamente políticamente sobre los intereses reales de nosotros ustedes nos tienen que pagar 30 años de destrucción de nuestra vida esa es la indemnización y compensación que estamos reclamando en este momento inicia la clausura y nosotros podemos iniciar la negociación con ustedes pero la manera como están jugando lo único que están aumentando es el levantamiento popular de los pobladores urbanos campesinos del sur de Bogotá díganos cuando va para el sur alcalde la señora Franci Perdomo a la comisión quinta muchas gracias por tenernos aún en cuenta todavía para hacer estos debates públicos que pesar que no fuera en las localidades para que se dieran cuenta que no es de un político o una política sino es de la población es de la comunidad sufrida yo vivo en Monteblanco hace 25 años qué pesar este barrio era tan sano sin tanta sin tanta enfermedad sin tanta problemática de de violencia ni nada este barrio tiene más de 65 años contamos con más de 5 mil habitantes yo quiero que ojalá que estén los medios acá de no solamente de comunicación sino los entes de control para que vean lo que está pasando en ese botadero Doña Juana esto no es no es un relleno sino es un botadero qué pesar expresarme de esa forma allí a Monteblanco han ido la surred sur a fumigar a mirar la problemática de de las moscas de los malos olores pero es que eso no es suficiente tiene que haber un compromiso político de las personas que tienen que ver con el botadero de Doña Juana nosotros estamos haciendo la exigencia señor alcalde y doctor Uribe y acá la comisión quinta definitivamente que nos retiren ese botadero de ahí nosotros también le estamos pidiendo aquí al doctor Uribe que si son ustedes los que nos mandan el ESMAD para combatirnos por una protesta que nosotros merecemos hacerla porque nos ha perjudicado este botadero tengan en cuenta eso nosotros somos humildes somos personas que vivimos con los campesinos no más ESMAD porque allí hubieron jóvenes y abuelos y personas que merecen respeto que les pegaron nosotros vamos a programar como decían los compañeros una protesta no esperemos que de verdad hayan muertos en eso esperemos más bien algo que se lleve como a cortar todas estas cosas que están sucediendo es que si fuera el norte ya habían puesto una solución definitiva nosotros allá vuelvo y lo digo doctor Peñalosa y doctor Uribe que son los que manejan el fuerte de este debate y el doctor Inti Aspriella que yo le agradezco que nos hayan invitado para que sea el cierre definitivo de este botadero muchas gracias buen día doctor Peñalosa tiene usted el uso de la palabra gracias presidente bueno tal vez para comenzar por donde comenzó el representante Aspriella él señaló que no podía profundizar en este tema de los pagos hechos a los abogados coordinadores porque tenía intereses en esa discusión y es bueno sería bueno interesante ver ese contexto porque hasta donde tengo información está un poco equivocada los abogados coordinadores y el heredero en este tema estaría podría llegar a recibir hasta 11 mil 500 millones de pesos cada uno de los abogados coordinadores por ayudar a la comunidad o sea que es una ayuda que puede resultar muy rentable que pudo haber resultado muy rentable entonces sería muy interesante que que contara cuánto es que puede llegar a recibir por este trabajo social ahí está la ley señor alcalde entonces yo no estoy diciendo yo no iba a tocar este tema pero él fue el que comenzó a tocarlo entonces es bueno es mire simplemente escuchémonos ahorita si tiene un uso ahora bien con mucho gusto en todo caso yo quisiera dejar eso simplemente como una ilustración segundo es es importante nosotros el único propósito que tenemos es trabajar por toda la comunidad de Bogotá hacerlo mejor por todos los ciudadanos pero desafortunadamente hay cosas en las ciudades que afectan a los ciudadanos hay muchas obras que los ciudadanos no quieren tener cerca en el mundo entero hay ese problema en las ciudades la gente no quiere tener cerca una cárcel la gente no quiere tener cerca un cementerio la gente no quiere tener cerca a veces ni siquiera una autopista al lado a veces no quiere y no quiere tener cerca por supuesto un relleno sanitario es algo que ocurre en todas las ciudades del mundo pero que desafortunadamente son necesarios y obviamente yo quisiera que no hubiera relleno sanitario y que pudiéramos tener esas tecnologías que evitan los rellenos tecnologías modernas que desafortunadamente todavía están muy lejos del alcance pero que estamos estudiando como vamos a ver segundo es bueno señalar que no contrario a lo que se dice aquí la protesta la semana pasada no fue una protesta pacífica aquí tenemos nosotros que quemaron por ejemplo una retroexcavadora y un camión compactador es también cierto y aquí está nuestro secretario de salud que la comunidad no dejó entrar la ambulancia cuando estaba camino entonces por favor por favor entonces por favor por favor yo les pido escúseme señor alcalde mucho respeto escuchémonos y ya tendrán el uso de la palabra nuevamente pero por favor respeto en el recinto está nada mal entonces gracias presidente presidente una moción yo le pido a ver con gusto por favor una moción de orden para la comunidad también para el alcalde señor alcalde Enrique Peñalos a ver yo veo que a usted le cuesta trabajo entenderlo usted está citado sobre un cuestionario usted tiene que contestar que es un problema ambiental que tiene Bogotá yo veo que usted tiene micrófono y tiene los medios de comunicación pero yo si le digo mire y le digo señor presidente acá la comisión no está para que el alcalde venga a decir calumnias contra la comunidad del sur de la ciudad y para venir acá estigmatizar a la comunidad del sur de la ciudad para eso no está el debate el debate se ha planteado en términos democráticos se le ha dicho cuál es la solución y señor Miguel Uribe no es necesario que le hable al presidente usted no está citado señor Miguel Uribe acá poco de respeto señor Miguel Uribe respeto es para todos bueno entonces yo le voy a pedir a la comunidad que guardemos la tranquilidad que guardemos la tranquilidad pero usted pero acá el debate no está para que el alcalde venga a calumniar a las comunidades del sur de la ciudad que lo haga como lo hace él con cámaras pero acá no vamos a permitir que vengan a calumniar a los habitantes acá es un debate sobre el problema del relleno sanitario de Doña Juana una plaga de moscas un problema estructural y cuál es la solución muchas gracias señor presidente doctor Peñalosa continúa usted con la visión de la palabra gracias presidente es que como acá se han hecho unas afirmaciones relativo a nuestro conocimiento o interés en el sur en ese sector en particular aunque quisiera señalar que aunque mi alcaldía pasada fue de solo tres años hice más colegios en Usme y en Ciudad Bolívar que cualquier otro alcalde en la historia de la ciudad que en Usme por ejemplo cuando llegamos no había agua hicimos la planta de tratamiento del dorado y llevamos agua tratada a todo Usme porque no había que incluso en Usme hay frente al relleno por ejemplo hicimos incluso la primera cancha de fútbol de pasto sintético en Colombia entre otras muchas obras también creo que aquí se han dicho algunas cosas que vale la pena aclarar no hay ninguna no es cierto que haya ninguna evidencia de que haya problemas de salud en Usme o Ciudad Bolívar distintos de los que hay en cualquier otra parte de la ciudad obviamente vuelvo a insistir nosotros quisiéramos que el relleno no existiera que el relleno sanitario no existiera pero no es cierto lo que aquí se ha dicho que hay problemas de salud esas son afirmaciones que no tienen ningún fundamento científico aquí está el secretario de salud y él me reconfirma que no hay ningún indicio de que haya alguna variación epidemiológica entre Usme y Ciudad Bolívar lo que puede haber con San Cristóbal o Kennedy o Suba ahora bien yo quiero entrar ya a hacer referencia a el problema del relleno que como se dice y como se ha dicho acá viene hace mucho tiempo el contrato tan criticado que se tiene en la administración del relleno lo firmó la administración del polo democrático de Samuel Moreno en el 2010 y además es un contrato bien sui generis porque mientras que los contratos tienen una vida útil efectiva de 5 años de 5 años de 10 de 15 ese contrato no tiene término ese contrato dice hasta que se termine el relleno Doña Juana pues es bien sabido el tipo de cosas que hacían en esa administración y de ahí es que comienzan a surgir los problemas de ese relleno adicionalmente hay un problema que no obstante que había una adjudicación con unas tarifas que desafortunadamente tenían limitaciones para hacer una buena operación no se hicieron los ajustes necesarios la administración no solamente no coadyuvó no colaboró a que se hiciera una revisión obviamente que suena bonito decir que es que se le quiere dar unas tarifas mayores y demás a los capitalistas no a estos capitalistas que recibieron ese contrato vuelvo a repetir de una administración del Polo y que precisamente están entonces por por cuenta de esos problemas tarifarios en un tribunal de arbitramiento y que tiene que ver mucho ese problema tarifario con que no se hayan hecho las inversiones necesarias para arreglar el problema de los lixiviados ahí estoy totalmente de acuerdo con el representante de Inti Asprilla hay un problema serio en el tema de los lixiviados las plantas que hay en este momento son insuficientes y es necesario hacer unas inversiones adicionales para resolver el problema de los lixiviados que están cayendo al río Tunjuelo y para lograr hacer esto es que es necesario también hacer unos ajustes tarifarios en este momento como está operando el relleno Doña Juana en este momento se están disponiendo los residuos en los terrenos correspondientes a la fase 2 que tiene una licencia ambiental de la CAR vigente y se estima que con un buen manejo esta fase puede durar hasta el año 2023 pero dentro de los terrenos del relleno dentro de los terrenos que la UAES es decir la alcaldía poseía en el momento de la adjudicación de ese contrato también está la fase 3 que tuvo una licencia ambiental en el pasado y ahí ya se hizo disposición de residuos sin embargo los estudios muestran que con obras de optimización y mitigación que pueden y deben incluir una estructura de contención el relleno en esta fase 3 podría operar allí entre 17 y 20 años adicionales es decir así llegaríamos al 2040 pero adicionalmente es posible expandir el relleno adicionalmente hacia el sur para una fase 4 en unas 130 hectáreas para disposición y habría que adquirir unas 200 adicionales para amortiguación ambiental y esto podría durar unos 30 años más es decir hasta el 2070 obviamente para estos casos se necesita autorización de la CAR para esta expansión de la fase 4 ya están reservados dentro del POT de Bogotá desde el año 2000 el POT desde el año 2000 reserva esta zona para expansión del relleno y ninguna de las modificaciones que se han hecho al POT en todas las administraciones posteriores ha modificado esta reserva que está destinada insisto a la ampliación del relleno obviamente que para esta expansión habría necesidad de hacer estudios detallados y habría que adquirir los predios del mochuelo ahora bien en una democracia se parte del principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto que el interés general prevalece sobre el particular y por eso es posible hacer la adquisición incluso forzosa de predios y hacer incluso expropiaciones en el tema este es un tema que no es nada especial en Bogotá por ejemplo solamente en lo que llevamos en esta administración se han adquirido más de dos mil predios más de dos mil predios en el mochuelo alto hay unos 130 predios nosotros hemos adquirido más de dos mil predios es necesario adquirir predios para el metro para hacer el metro es necesario adquirir predios para hacer vías que se necesitan en Bogotá estamos adquiriendo predios incluso con expropiación para hacer colegios porque ya hay sitios donde hay una densidad tan alta que no hay ni siquiera lotes para poder hacer un colegio entonces esto no es nada distinto que la democracia en funcionamiento porque el interés general prevalece pues a veces es necesario adquirir predios incluso cuando los propietarios no quieren venderlos y en todas las democracias del mundo así funciona cabe señalar que no obstante la cercanía a la reserva al relleno sanitario Doña Juana y a la prohibición en el POT para hacer nuevas viviendas en el sector no solamente en el mochuelo sino en todos los alrededores a lo largo de las últimas décadas han venido haciéndose numerosas viviendas y numerosas edificaciones nuevas de manera que eso también sería otro indicio de que los mismos ciudadanos han venido construyendo más y más viviendas en esos alrededores cabe señalar algo como una nota al margen y es que cuando los rellenos sanitarios se terminan porque todos se terminan tarde o temprano pues allí quedan unos grandes parques incluso nosotros tenemos programados donde no había un relleno sino que ese si era un botadero de verdad que era en Gibraltar tenemos programado hacer el mayor parque el parque Simón Bolívar del occidente de la ciudad entre Kennedy y Bosa pero este es solo un ejemplo donde fue un botadero pero en la mayoría de las ciudades del mundo hay grandes parques en donde anteriormente eran sitios de rellenos sanitarios ahora quiero referirme un poco al problema que ocurrió con los moscos en las últimas semanas resulta que en el año 2015 se presentó un enorme deslizamiento de 750 mil toneladas aproximadamente que cayó en terrenos que no estaban preparados para disponer de residuos porque no tenía ni las geomembranas ni las chimeneas ni los tubos para lixiviados y demás la administración de ese momento minimizó el tema como si fuera algo insignificante y que no había pasado nada y de alguna manera es lo que ocurrió aquí también hoy ese fue un derrumbe muy grande y fue muy complicado y como esto cayó este derrumbe además acercó los residuos a el mochuelo alto porque en parte importante ese derrumbe se hizo en dirección hacia el mochuelo este derrumbe además inhabilitó la parte del relleno donde se estaban disponiendo los residuos en ese momento el operador y la UAES en ese momento comenzaron a depositar los residuos en una zona que no estaba adecuada del octubre del 2015 a enero del 2016 entonces finalmente volvió a operar el relleno como en zonas adecuadas pero nosotros recibimos entonces la administración con ese derrumbe muy reciente solo tres meses antes un deslizamiento gigantesco y nosotros hicimos los estudios de qué es lo que había que hacer especialmente con los residuos que habían caído en zonas que no estaban adecuadas para la disposición de los residuos y eso tomó tiempo hicimos una solicitud a la CAR para las obras que se necesitaban para reorganizar estos residuos y nosotros en marzo de este año recibimos la autorización de la CAR para poder hacer las obras necesarias para reorganizar los residuos que estaban mal ubicados como consecuencia del deslizamiento de octubre del 2015 y obviamente aquí en este en estas obras que se comenzaron a hacer para instalar había un traspaleo es decir mover estos residuos un traspaleo de las basuras instalación de tubos de drenaje para mover los disxiviados chimeneas etcétera el movimiento de estas basuras de estos residuos es lo que generó un aumento de moscos muy complicado ahora bien por supuesto que el operador es responsable plenamente de estos problemas porque no debería haber habido primero ni derrumbe ni deslizamiento ni tampoco debería haberse presentado un problema tan agudo de moscos cuando se comenzó a reorganizar porque no se hicieron las fumigaciones oportunas a medida que se hacía este traspaleo y por eso estamos nosotros en el proceso de aplicar las sanciones y multas del caso en este momento ahora bien lo que es cierto es que en este momento hay un tribunal de arbitramento que fue entablado por el operador porque había señalado que no se tenían las tarifas que permitían operar es bueno señalar que las tarifas del relleno de Doña Juana están muy por debajo de todas las tarifas que hay a nivel de América Latina y son las más bajas que hay en Colombia en este momento pero la administración pasada con este tipo de lenguaje de empresa privada y demás que la misma otra administración del pueblo había adjudicado en ese contrato pues no coadyuvó para que se hicieran los ajustes tarifarios y en buena medida por no operar ese relleno técnicamente es que hay los problemas de los lixiviados es que se presentó el derrumbe etcétera etcétera que ahora estamos nosotros en proceso de reparar ahora bien quisiera ahora referirme a qué vamos a hacer con el relleno de Doña Juana y algunas de las preguntas que había en la invitación o citación no me acuerdo exactamente formalmente cuál es la palabra pero de qué vamos a hacer qué alternativas se han contemplado para el relleno qué alternativas se han contemplado qué otras cosas si no es en Doña Juana entonces en el año 2015 en la pasada administración la UAES realiza un estudio de una alternativa entonces en el año 2015 la UAES realiza un estudio técnico para buscar alternativas una alternativa de sustitución a Doña Juana pero ese estudio hecho en el 2015 fue un estudio mal hecho un estudio que había sido solicitado por la CAR pero que la CAR misma lo rechazó por malo porque era un estudio que no servía entonces acá cito a la CAR diciendo lo entregado en el año 2015 no contiene el estudio técnico de alternativas con el fin de determinar etcétera etcétera es decir la CAR rechazó ese estudio porque no era un buen estudio entonces nosotros contratamos un estudio para buscar alternativas de qué hacer con Doña Juana de dónde más podríamos hacer rellenos sanitarios contratamos un estudio con la Universidad Nacional y entonces el año pasado contratamos ese estudio y la Universidad Nacional encontró que primero que no había ningún otro sitio adecuado en Bogotá para ubicar un relleno sanitario analizó 10 áreas potenciales que incluyen a 16 municipios y señaló en este estudio que había solamente dos áreas con algún potencial y una era en Tenjo Mosquera Madrid Funza Cota y otra en el municipio de Granada pero la realidad es que como el mismo representante Intia Esprilla lo señaló políticamente es imposible pensar que se vaya a obtener una autorización para hacer un relleno sanitario en Madrid Funza Mosquera Tenjo que además son algunas de las zonas más fértiles que tiene la sabana y otras están en pleno proceso de urbanización adyacente a Bogotá y en el caso de Granada pues es tan lejos la ubicación que serían unos costos excesivamente altos sin embargo aunque el estudio de la nacional no lo contempló si existe una alternativa que hemos venido conversando con el director de la CAR que me acompaña y es el tema del relleno de Mondoñedo es bueno señalar que estos asuntos como lo señalaba el representante Asprilla son asuntos regionales por ejemplo hay cinco municipios que disponen de sus residuos en Doña Juana cinco municipios de Cundinamarca o sea que no es que sea extraño que Cundinamarca deposite sus residuos en Bogotá o Bogotá en Cundinamarca de acuerdo a lo que sea mejor ambientalmente con el director de la CAR hemos analizado la posibilidad de ampliar el relleno sanitario de Mondoñedo el relleno sanitario de Mondoñedo hoy tiene una capacidad aproximada de unos dos mil toneladas diarias es bueno recordar que Bogotá dispone en Doña Juana seis mil toneladas diarias y en el relleno de Mondoñedo hoy se disponen mil doscientas toneladas diarias obviamente las ochocientas adicionales no son suficientes para sustituir a Doña Juana sin embargo hay la posibilidad de ampliar hay tres posibilidades aquí primero existe la posibilidad técnica de ampliar la capacidad de Mondoñedo y los operadores de Mondoñedo han dicho que esto es posible segundo hay la posibilidad de ampliar notablemente en otros cientos de hectáreas el relleno sanitario de Mondoñedo y la CAR es propietaria de la mayoría de estos terrenos donde podría hacerse un relleno sanitario adicional y adicionalmente hay propiedades privadas donde según la CAR aparentemente habría que hacer estudios más detallados también podría hacerse otro relleno y los propietarios han señalado que estarían interesados en hacer un relleno vale la pena recordar que los rellenos sanitarios operan dentro del régimen de libre competencia entonces cualquiera puede ofrecer sus facilidades y lo lógico es que así al futuro entonces y resulta lo que hemos venido conversando con el director de la CAR que Mondoñedo tenga una capacidad mucho mayor y reciba parte importante de lo que pueden ser los residuos de Bogotá además porque el crecimiento de la ciudad de Bogotá que todos los estudios muestran que Bogotá hoy tiene Bogotá metropolitana tiene 2,6 millones de viviendas y se calcula que se van a construir 2,7 millones de viviendas adicionales en los próximos 40 años es decir más que la totalidad que hay hoy estamos hablando de Bogotá metropolitana incluyendo municipios aledaños entonces la mayor parte de este crecimiento va a darse hacia el occidente en sitios como Mosquera Funza Soacha que tendrían el relleno de Mondoñedo más cerca de donde que irá hasta Doña Juana entonces en los próximos meses de manera coordinada haremos los estudios con la CAR para ver cómo podríamos ampliar y optimizar el relleno de Mondoñedo esto no para cerrar Doña Juana de ninguna manera quiero decir que no estoy afirmando eso simplemente que como también lo preguntaban en el cuestionario que envió el representante de Asfrilla sobre cuáles serían las áreas de contingencia entonces Doña Juana sería relleno de contingencia para Mondoñedo y Mondoñedo sería relleno de contingencia para Doña Juana ahora bien quiero terminar señor presidente señalando que por supuesto estamos trabajando también en el estudio de esquemas más sofisticados de disposición de los residuos sólidos ojalá que aunque he señalado que podríamos llegar a tener Doña Juana 60 o 70 años más que en 10 o 20 o 30 años pues que realmente el proceso de reciclaje y de aprovechamiento sea tan intenso que prácticamente se vuelvan obsoletos los rellenos sanitarios desafortunadamente en este instante todavía no es posible tener esas tecnologías hay que señalar también que la las políticas tarifarias de la CRA en este momento son un obstáculo para el desarrollo de estas nuevas tecnologías porque mientras que las tarifas que reconoce la CRA están diseñadas es para pagar tarifas en rellenos sanitarios pero no están ajustadas para esquemas como la termólisis la pirólisis la gasificación y otros esquemas más modernos de disposición de los residuos sólidos de manera que termino presidente señalando nosotros creemos que se ha habido errores graves en la operación del relleno que se derivan desde la misma adjudicación de un contrato que en nuestra opinión fue un contrato mal adjudicado que tiene muchos problemas que se derivan de no haberle hecho los ajustes a ese contrato como se deberían hecho oportunamente que hoy además se han hecho unas afirmaciones relativas a las tarifas que son completamente falsas porque un incremento en las tarifas del 30% del relleno serían mínimas dentro del costo total de la tarifa de aseo y más mínimas aún dentro del costo total de la tarifa de acueducto alcantarillado y aseo que es como la reciben los ciudadanos es decir el incremento en general no superaría de mil pesos para un usuario el hecho de hacer los ajustes tarifarios que requiere doña Juana para que se puedan hacer las inversiones necesarias en la ampliación de las plantas de tratamiento de elixiviados la mejor infraestructura vial etcétera etcétera todas las mejoras que hay que hacer para mejorar técnicamente la operación del relleno yo lo que sí quiero señalar es que por supuesto lamento como se han visto afectadas las comunidades por las consecuencias del derrumbe del 2015 y del mal manejo previo y los ajustes que se hicieron que no se hicieron con las fumigaciones adecuadas lamentamos que las comunidades se hayan visto afectadas nos duele que eso haya pasado hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para resolver de la manera más rápida posible este problema pero hacia el futuro creo que tenemos que ser responsables y serios no podemos ponernos a prometer cosas que no son posibles yo tengo la responsabilidad no de hablar sino de hacer y de resolver los problemas de verdad que estamos enfrentando y tenemos 6 mil toneladas diarias que hay que disponer y estamos haciendo todos los estudios para ver cómo hacemos la mejor disposición cómo optimizamos eventualmente Mondoñedo cómo avanzamos en la posible utilización de técnicas nuevas pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es lo que es responsable y técnico y optimizar lo que hay ahí con base en los estudios de la Universidad Nacional con base en los estudios del Banco Mundial que nos dice que es perfectamente posible utilizar Doña Juana durante varias décadas más y esperamos que todo lo que hagamos haga que el impacto negativo sobre las comunidades se minimice y que avancemos por supuesto tan pronto como sea posible tan rápido como sea posible hacia unos procesos en donde haya un aprovechamiento y un reciclaje mucho mayor de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá gracias presidente tiene el uso de la palabra para la réplica honorable representante Intia Esprilla presidente el señor alcalde insinúa en su intervención que yo he minimizado las consecuencias del derrumbe del año 2015 falso acá está la comisión para dar fe de eso acá se citó un debate de control público y en medios de comunicación a pesar de la cercanía que en su momento detuvo con Gustavo Petro denuncié públicamente que había una crisis de salubridad en el sur de la ciudad entonces yo sí le pido señor alcalde que no ponga palabras en mi boca no insinúe cosas que no son y por último sí lamentar la falta de voluntad que demuestra usted respecto a la solución que son las plantas de tratamiento de basuras seguramente si volvo construyera plantas de tratamiento de basuras el problema ya se hubiera empezado a resolver muchas gracias representante yo solamente le quería aclarar el tema del ESMAD yo tengo una ciudad de 8 millones de habitantes a cargo que tiene 6 mil toneladas de basura y bloquearon la vía de acceso de los camiones con la basura al relleno esto es un problema de una urgencia sanitaria yo no puedo permitir por supuesto que bloqueen la entrada de los camiones con 6 mil toneladas de basura al relleno y de ninguna ni lo hice ni lo haré ni lo permitiré y que eso quede absolutamente claro y haré uso de todos los mecanismos que me autoriza la ley para que no tenga ese problema no por eso la mesa sí pero como estábamos hablando de que no se debía usar el ESMAD claro que se tuvo que usar y desafortunadamente en contra de lo que yo hubiera querido pero por supuesto que no podemos permitir que bloqueen el ingreso de los camiones al relleno me parece muy bien que se haga la mesa pero lo que sí es cierto creo yo que este más que un problema de discusión con la comunidad que por supuesto bienvenido todas las conversaciones con la comunidad la comunidad siempre va a querer que no esté el relleno por definición pero no hay ese es un problema técnico me parece muy importante lo que se señaló hace un momento porque claramente ahí sí está en la raíz del problema como yo lo señalaba que aquí las políticas tarifarias del orden nacional del orden de la que están fijadas por la CRA no están estimulando los procesos de reciclaje ni de separación de las basuras ni nada me parece que estoy totalmente de acuerdo de manera que estamos nuestro equipo está más que listo a hacer las mesas de trabajo como usted lo sugiere pero también creo que el representante tiene toda la razón cuando cuando sugiere que aquí hay un problema de reglamentación de la ley nacional y en particular nosotros diríamos de la estructura de tarifas que está aplicando la CRA puesto que no estimula de ninguna manera sino que más bien casi que lo bloquea los procesos de separación y el reciclaje vamos a darle el uso de la palabra al doctor Néstor Franco director de la CAR gracias presidente agradezco la invitación o citación a este debate de control político pienso que es una segunda etapa de un debate que se quedó pendiente de culminar creo yo hace dos años y donde de presente se pone un dilema absolutamente sustancial que refería la doctora Olga Lucía Velázquez que no es nada distinto a encontrar una solución definitiva a la problemática de la disposición final de residuos sólidos y dar el paso siguiente al aprovechamiento y a la mejor gestión de residuos sólidos debo señalar Carlos por favor en la presentación que traemos aunque es un poco extensa voy a tratar de abreviar a los 15 minutos algunos temas ya se han mencionado y quiero pasarlo por alto debo señalar de entrada que la resolución 1351 del 2014 se encuentra absolutamente vigente y allí está aprovisionado allí está aprovisionado el el tiempo y la posibilidad real de disposición en la denominada fase 2 es una expectativa de aproximadamente 16 millones de metros cúbicos y con una proyección en el tiempo hacia el año 2022 2023 según el comportamiento de recolección y disposición final en el relleno sobre ese escenario tenemos que ser absolutamente enfáticos que estamos haciendo mención del área licenciada que hace parte del predio de mayor extensión de Doña Juana y a ellos se limita o se inscribe los análisis hechos por la corporación autónoma regional de Cundinamarca esto es el área licenciada continuas por favor adelante adelante también ratificar el hecho de que del 100% de los residuos sólidos que se generan en Bogotá prácticamente el 83% se está yendo para relleno sanitario Doña Juana y solamente el 17% tiene un margen relativo de aprovechamiento sobre esas posibilidades a diciembre del 2016 tenemos una ocupación de fase 2 del 14% lo que nos permite tener tranquilidad relativa sobre la proyección inicial hecha por la corporación tenemos unas áreas actuales de disposición que ya fueron mencionadas por el señor alcalde y por otros intervinientes por lo cual las paso por alto sigamos más adelante hay una propuesta de CGR con la posibilidad de optimizar zonas y mayores áreas que nos permitiría eventualmente una vida útil de 18 años siempre y cuando se adquirieran predios colindantes al predio Doña Juana y sobre esa propuesta no se ha dado pronunciamiento definitivo de ninguna índole por cuenta de la corporación autónoma regional de Cundinamarca tengo que ser muy enfático respecto a uno es atender el tema coyuntural derivado de la situación que dio lugar a los hechos lamentables de la semana pasada y dos es analizar la posibilidad real que tiene relleno Doña Juana u otras alternativas en el contexto regional frente a lo coyuntural mencionar de que no de ahora sino como lo mencionaban hace unos minutos la corporación durante las últimas cuatro administraciones distritales ha generado cualquier cantidad de informes requerimientos y aperturas de procesos sancionatorios que han culminado en algunos casos con multas en otros están pendientes de culminar pero en ninguno de ellos se ha podido tomar la decisión final de cierre y la decisión final de cierre como sanción no se puede adoptar porque simple y llanamente Bogotá carece de un plan de contingencia Bogotá frente a un escenario de cierre inmediato de relleno de Doña Juana tendría un colapso en su sistema o una emergencia sanitaria mejor mencionarlo en un término muy breve sigamos Carlos y busquemos la presentación de los escenarios esos son los sancionatorios que están referidos esa es copia del contrato donde lamentablemente el contrato queda amarrado a tarifas contractuales sino a tarifas de la superintendencia o de la comisión sigamos se mencionaba la conurbación de la zona desde hace muchos años se está identificado que la conurbación sobre todo de Mochuelo Bajo ha sido absolutamente acelerada ahí tenemos algún comparativo referencial sobre cómo ha sido el avance de Mochuelo de Mochuelo Bajo se ha consolidado de manera absolutamente acelerada y ha conurbado el territorio sigamos igual ha sucedido con Mochuelo Alto aunque debe destacarse que Mochuelo Alto tiene una vocación campesina de antaño aunque se ha acelerado su conurbación y la posibilidad de rellenos sanitarios alrededor de Bogotá es absolutamente limitada nosotros ningún relleno de los que está habilitado hoy día por cuenta de la corporación Girardó Bojacá Cocunúa Caldas Villavicencio Ladora y Tunja que hacen parte de otras circunscripciones o territorios corporativos ninguno de ellos tiene ni la capacidad para recibir las 6.500 toneladas de residuos que genera Bogotá diariamente llamo la atención de que cada bogotano a esta hora del día está generando un kilo basura estamos generando un kilo basura diaria cada bogotano aproximadamente lo cual desborda totalmente los cálculos razonables que se pueden tener el esquema tarifario también es un esquema que como se mencionaba está rezagado la tarifa Bogotá ocupa entre las grandes ciudades el último lugar sigamos la generación de residuos por localidad está absolutamente disparado en localidades como Kennedy y Suba igualmente en las demás localidades acá hay una presentación podemos poner la presentación que pasaría que pasaría en Bogotá si cerráramos el relleno sanitario dentro de las 96 horas siguientes eso nos permitiría pasemos por favor nos permitiría llegar a la conclusión de que de norte a sur la ciudad colapsaría en el término de no pasa Carlos la ciudad colapsaría en el término de 48 horas y en el término de 96 estaría totalmente colapsada esa imposibilidad de tener un sitio de disposición alterno lleva de contera la posibilidad o la imposibilidad de que se pueda cerrar de un solo golpe el relleno sanitario de Doña Juana la evolución de residuos o de acumulación de residuos por la calidad generaría no solamente problemas de índole ambiental sino problemas de índole sanitario esencialmente en un campo como les decía o en un muy breve espacio de 96 horas teniendo en cuenta que la ciudad hace recolección cada 48 por zonas frente a este escenario en lo coyuntural tenemos que reconocer y así lo ha reconocido el distrito capital el que tiene fallas estructurales digamos tiene fallas estructurales la operación de relleno en este momento fallas estructurales en la PTL la PTL es una planta de tratamiento de lesiviados que le quedó corta a las necesidades de la ciudad se hace urgente la intervención económica por cuenta de la UAS y del distrito capital para poder poner esa planta a punto recordando que además los parámetros de calidad del vertimiento que están marcados en la licencia son mucho más rígidos que los parámetros de calidad que se señalan a nivel nacional por cuenta del ente competente otro elemento absolutamente esencial sigamos Carlos otro elemento absolutamente esencial es la proliferación de vectores y olores ofensivos por traspaleo esto ya fue explicado fue una situación coyuntural derivada de la solución que se debió adoptar frente a la situación presentada en el 2015 la cual solamente hasta ahora viene siendo atendida tenemos una malla vial absolutamente deficiente tenemos un rezago tarifario tenemos una operación ineficiente que el mismo operador ha reconocido en algunas declaraciones hay un problema acumulado por el ingreso de mistos al relleno sanitario los mistos no están autorizados para ingresar al relleno se está dando una acumulación de mistos por fuera del relleno un elemento absolutamente crítico es la ausencia de un plan de contingencia Bogotá si el relleno colapsara por alguna razón en este momento no tendría como les digo ninguna posibilidad de disponer sus residuos con gusto honorable representante para una interpelación doctor franco usted concuerda con lo que acaba de decir el alcalde enrique peñalosa de una operación de traspaleo de el derrumbe del año 2015 es decir ya casi dos años el alcalde enrique peñalosa manifestó yo quisiera que usted me diera claridad en donde se está haciendo ese traspaleo el alcalde enrique peñalosa manifestó que está haciendo en la zona 2 entonces yo necesito entender en qué parte se está haciendo el traspaleo donde están las basuras que están generando la plaga de moscos que afecta a los habitantes de Usmi de Sudábal Ligar donde están están en la zona 7 en la zona 7 en la zona 8 en la optimización entre la zona 7 en la zona 8 o están en la fase 2 o en la fase 3 yo solo necesito claridad sobre ese punto si están amables muchas gracias la situación presentada en 2015 comprometió la zona 2 la fase 2 y allí en la fase 2 es donde se está adelantando la habilitación de área y la operación de traspaleo para poder instalar geomembrana y otro tipo de insumos que se requieren para soportar la zona mencionaba que ante esa ausencia del plan de contingencia se hace perentorio para la ciudad tener un rayón supletorio Bogotá no puede depender exclusivamente de un solo relleno sanitario es necesario habilitar una segunda alternativa una segunda alternativa que ojalá del paso del paso de disposición al paso de aprovechamiento en eso coincidimos con varios estudiosos del tema en cuanto a que es hora de que el distrito capital y a nivel nacional se habilite la norma para pasar de la mera disposición de relleno residuos sólidos a la fase de aprovechamiento intensivo de residuos sólidos esto es a través de plantas estas plantas tienen unos costos de entrada pero la instalación y operación de estas plantas recupera de manera muy célera la inversión por cuenta de quien se le mida además de ello habrá necesidad de hacer ajustes porque lo cierto del caso es que bajo el actual esquema tarifario que además descartó la posibilidad de subsidios se hace un imposible financiero el poder dar el paso al aprovechamiento sin comprometer recursos procedentes de otras fuentes finalmente señor presidente reiterar que la corporación autónoma regional de Cuninamarca entiende la problemática de la ciudad como una problemática de la región entiende también que mientras Bogotá está haciendo una mala operación o una mala gestión de sus residuos sólidos el departamento de Cundinamarca en otros 100 municipios está haciendo una adecuada operación de sus residuos sólidos en lo que corresponde al relleno sanitario de Nuevo Montoñedo creemos que hay posibilidades de mejoramiento inmediato en eso el sistema distrital de salud tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor frente a las comunidades de los mochuelos nosotros en las administraciones anteriores distritales requerimos una mayor presencia del sistema de atención distrital de salud fue uno de los reclamos permanentes de las comunidades y sigue siendo uno de los reclamos permanentes creemos que en eso se puede afinar mucho mejor creemos que una actualización tarifaria que está rezagada contractualmente puede ayudar para solucionar el problema de la PTL y el problema de las vías internas de relleno que sobre todo en tiempo de invierno ocasiona grandes dificultades y creemos que Bogotá tiene que dar el paso definitivo hacia el aprovechamiento de residuos sólidos y hacia un nuevo modelo de gestión de sus residuos para lo cual puede contar con toda la colaboración de la corporación y así se lo ha manifestado tanto a la administración distrital como a la administración departamental en lo que hace al predio Cruz Verde es un predio donde actualmente funciona de manera parcial de relleno nuevo montañedo son áreas de la corporación nosotros vamos a evaluar posibilidades pero no para disposición de residuos sino para aprovechamiento para instalación de plantas de aprovechamiento de residuos si el distrito capital si el departamento de Cundinamarca o el gobierno nacional se le miden a gestionar a través de plantas de aprovechamiento la corporación autónoma vería con buenos ojos la posibilidad de que Cruz Verde fuera utilizado como sitio potencial siempre y cuando la consigna sea aprovechamiento y no enterramiento de basuras muchas gracias señor presidente doctor Mauricio Bernal gracias voy a tratar de ser lo más puntual posible primero que todo quiero agradecer por la invitación que se nos ha hecho realmente como representante legal del concesionario estamos en una situación bastante difícil porque permanentemente en todos los estrados en la prensa en las entidades públicas en los organismos de control en los barrios y en todas partes lo que se habla es de un pésimo contratista que no mira sino como se enriquece o como roba al pueblo y eso es absolutamente ajeno a la realidad quiero empezar por hablar sobre lo que sucedió puntualmente la semana pasada la semana pasada lo único que sucedió fue un incremento injustificado en el vector moscas la comodidad tiene toda y absolutamente toda la razón en que por un descuido nuestro y por otras circunstancias que tocará probarlas en otros escenarios hubo un incremento absurdo del vector moscas ese incremento del vector moscas hoy está muy por debajo de lo permitido en el plan de manejo ambiental aprobado por la CAR es decir que ese ese fenómeno que se presentó fue controlado en dos días se implementaron las actividades que ordenó la alcaldía mayor como aumentar la fumigación tanto manual como con nuestro el dron que tenemos funcionando y en un en un aspersor gigantesco que por cierto alguien dijo que era que se estaba incendiando el relleno sino que lo que estaba era botando cantidades de insecticida y ese fenómeno está absolutamente controlado fue una cuestión que sucedió en ocho días esa situación totalmente justificada llevó a que los vecinos del sector con toda la razón protestaran pero la protesta tengo que decirlo ya existen las pruebas suficientes no fue pacífica el portón del relleno sanitario fue derrumbado se quemó y estalló una retroexcavadora se quemó un camión de la empresa Ecocapital tiene el uso de la palabra para una moción no no mire si es así entonces suspendemos el uso de la palabra del operador acá se le cedió usted el uso de la palabra se le cedió el uso de la palabra para aclarar los aspectos técnicos si no le permitía al alcalde que viniera acá a calumniar a las comunidades de Usme de Ciudad Bolívar no se lo va a permitir a usted yo estuve ahí entonces no se lo voy a permitir y si el señor lo que quiere es utilizar el estrado para estigmatizar a las comunidades que vienen cerca al relleno no se lo voy a permitir entonces limítese a hablar del aspecto técnico señor representante yo no estoy estigmatizando a nadie la fiscalía determinará quién hizo esto doctor Mauricio a los aspectos técnicos que conciernen al relleno por favor y las posibles soluciones por favor con muchísimo gusto señor presidente el tema del relleno sanitario no es nada distinto a un tema de tarifa nosotros estamos en la absoluta capacidad técnica de operar el relleno sanitario el director operativo del relleno sanitario hasta donde tengo entendido es el único doctor en saneamiento básico de rellenos sanitarios que existe al menos en Colombia tenemos la voluntad tenemos el interés el tema simplemente es de una tarifa completamente deficitaria y para no extenderme en temas álgidos quiero ponerles de presente lo siguiente a nosotros nos pagan 350 millones mensuales por concepto de tratamiento de lixiviados y la luz que consume la planta de tratamiento de lixiviados son 270 millones entonces aquí no estamos frente a ningún contratista que quiere robar plata o quiere enriquecerse estamos frente a un contratista que con las uñas y con los escasos recursos que recibe mensualmente está operando el relleno en unas circunstancias excesivamente buenas en mi concepto para las condiciones financieras de este contrato quiero poner de presente otra situación le agradezco muchísimo al representante que habló antes en cuanto a la comparación de tarifas pero si bien es cierto nuestra tarifa es de 21 mil pesos mensuales recibimos únicamente 18 mil porque se aplica mensualmente un descuento contractual entonces con 18 mil pesos mensuales se opera el relleno sanitario que tiene miles de miles de miles de obligaciones entonces voy a hablar exclusivamente desde la óptica del contratista y de lo que nos compete como contratistas nosotros estamos no frente a un contrato nosotros que estamos haciendo en esta semana se está presentando ante la ACRA la solicitud de reajuste de tarifas un estudio de aproximadamente 8 meses con 90 mil ítems donde se demuestra la necesidad de que se establezca una nueva tarifa con base en esa tarifa estamos una vez se apruebe estamos en capacidad de garantizar una operación absolutamente técnica de relleno sanitario específicamente en alternativas que podemos plantear nosotros como concesionario para contribuir al tema de las basuras en Bogotá hace un año estamos adelantando un proceso de selección privado para efectos de hacer aprovechamiento en el relleno sanitario con lo cual aspiramos a que sean 1200 toneladas diarias menos que sean enterradas recibimos 14 propuestas de las 14 propuestas que recibimos hay 4 que tienen una absoluta validez desde el punto de vista técnico es la última tecnología estamos enfrentados únicamente a dos situaciones la primera son elevadísimos costos de operación alguien lo decía hace un tiempo el representante de Indias Frilla está inventado en el mundo las miles de formas que existen para aprovechar la basura en lugar de enterrarlas es un tema eminentemente de costos entonces por un lado está el tema de lo que valen estas políticas de aprovechamiento y la segunda que las cuatro oferentes que tenemos con excelentes propuestas para el distrito están muy reacios en emprender el proyecto de aprovechamiento porque el tiempo que le queda de duración al contrato por licencia en este momento hasta el 2022 no permitiría hacer esas multimillonarias inversiones por la sencilla razón de que en el momento en que se termina la licencia si no es prorrogada sería cuando empezarían a recuperar su inversión pero básicamente nosotros estamos seguros que si se establece en el distrito una real política de reciclaje o de aprovechamiento no como los ensayos o los fracasos que se han presentado y nosotros aprovechamos las mil doscientas toneladas diarias en el relleno en vez de enterrarlas y a esto se suma el incremento que hemos solicitado de la tarifa podíamos garantizar que en un término de tres meses contados a partir del momento en que se hiciera así nos hemos comprometido con la administración distrital en tres meses contados a partir del momento en que se empiezan a ingresar los nuevos recursos con la nueva tarifa el relleno sanitario de Doña Juana no tendrá ninguna clase de problema distinto al de cualquier relleno sanitario del mundo tiene el uso de la palabra señor alcalde usted quiere representante de Indias Prilla muchas gracias señor presidente primero dejar claro que acá no se quiso responder preguntas que se plantearon respecto a la contratación de la UAES y como conclusión del debate decir lo siguiente primero esto no se reduce a una cosa de izquierdas o de derechas y esto no se reduce al sur y al norte de Bogotá realidad Bogotá es la segunda ciudad que más está en riesgo por el cambio climático no lo digo yo lo dice la idea segunda ciudad que más está en riesgo por el cambio climático cómo se enfrenta al cambio climático reduciendo las emisiones a efecto invernadero los rellenos sanitarios o el relleno sanitario en este caso son la mayor fuente una de las mayores fuentes de generación de gases a efecto invernadero gases tóxicos segundo es evidente que hay un hecho de discriminación ambiental y la respuesta que se nos quiere dar es más o menos lo siguiente es Bogotá no tiene otro sitio donde disponer la basura hay un problema del marco regulatorio entonces como Poncio Pilato nos lavamos las manos y decimos que la única solución es consolidar la discriminación ambiental que hay contra los habitantes del sur de la ciudad y se nos dice no es que hay un problema en el marco que concuerdo con eso hay un problema en el marco regulatorio está en Mora el gobierno nacional de promover eso nosotros hemos tenido una mesa de trabajo con el ministerio de medio ambiente le hemos insistido es necesario que eso se le meta verdadera voluntad y no hay voluntad porque porque no hay voluntad y porque esto es un problema político porque acá hay personas que se benefician de los rellenos sanitarios y quienes sufren las consecuencias de los rellenos sanitarios pues desafortunadamente las causas ambientales no son causas neutras las causas ambientales siempre terminan teniendo un componente social porque las cargas públicas se le imponen a las personas humildes desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de la constitución no están permitidas las desigualdades ante las cargas públicas y eso es lo que se nos viene a decir acá y entonces la respuesta ¿cuál es? es lavarse las manos y si usted que está hablando allá y usted alcalde Enrique Peñalos usted que está hablando allá ustedes tienen poder en el Congreso de la República y lo han demostrado y tienen la mejor relación con el gobierno Santos y lo han demostrado y entonces el señor que se tapa la boca y que se ríe si viene acá al Congreso de la República a decir que pavimentemos las vías férreas para meter más tras milenio y si viene acá al Congreso de la República para pedir en el debate del Código de Policía que contra la jurisprudencia constitucional persigamos vendedores para eso si sirve el poder político ¿cierto? pero cuando se trata de venir a tratar un problema que es real es que no todo es perseguir vendedores informales y meter tras milenio por todo lado el problema que le estamos mostrando acá es un problema real y necesita obviamente una solución coordinada con el gobierno nacional pero lo que no podemos permitir es que nos digan no nos lavamos las manos acá lo hemos dicho y acá hay un consenso de toda la comisión hay que crear las condiciones pero lo que no puede hacer y eso tampoco lo vamos a permitir es que viene un operador donde dice si tuvimos un descuido y la respuesta va a ser ah no tenemos que promover un cambio en el marco tarifario para que sigan habiendo rellenos sanitarios por Dios por Dios esto es una deuda ambiental que se tiene con los habitantes del sur de la ciudad entonces nosotros lo que hacemos es el siguiente llamado miren ya no hay coro en la próxima semana pasaremos la proposición esperemos que el alcalde Enrique Peñalosa vuelva porque es que estamos en un debate de control político y si al señor no le gusta escuchar pues esperemos a ver que vuelva pues sí pues está en el baño pero pude ver antes que hacemos entonces honorable Intia Esprilla continuó con la presencia del señor alcalde Enrique Peñalosa perfecto bueno decía yo que no basta venir acá a lavarse las manos hay un problema de índole nacional y ahí usted alcalde tiene que hacer lo que hace de hacer un alcalde de Bogotá es enfrentar el problema acá se ha querido insinuar que este problema es reciente no es tan reciente resolución número 21-33-29 de diciembre de 2000 alcalde Enrique Peñalosa 1 lograr una licencia ambiental que decía más o menos 4.5 años de vida del relleno sanitario el año 2000 desde el año 2000 se sabía que la zona 8 había llegado al final de su vida útil que le quedaban 4.5 años el problema no es tan reciente como se quiere hacer ver segundo miren la propuesta que se presenta acá no es otra cosa que más de lo mismo nos hablan de optimización de coger y meter en zonas clausuradas del relleno sanitario más basura y la optimización que es es coger y meter entre dos partes clausuradas que tienen inestabilidad de terrenos y ahí si yo le digo cómo vamos a hacer exactamente lo mismo en la anterior administración presentaron eso entre la zona 7 y la zona 8 se sabe que son terrenos inestables y hubo un derrumbe y la propuesta que nos viene a decir a plantear acá como solución es meter ahora optimización entre la zona 2 y la zona 3 eso no tiene ninguna lógica hay de nuevo un riesgo de derrumbe sobre el hecho de decir que el relleno sanitario de Llanjona puede seguir ahí es que las mismas los mismos conceptos de ustedes los contradicen y también yo si digo señor Franco pues yo me estoy basando en su resolución el artículo 23 en la resolución de la CAR que establece claramente que se permitió optimización fase 2 bajo la premisa bajo la premisa de no ampliación del relleno sanitario Doña Juana después del año 2022 eso está ahí y esa es una posición institucional y en eso es que la CAR tiene que exigirle a la alcaldía que cumplan otra cosa que la misma disposición de la CAR buscar un sitio de disposición final por último respecto al relleno sanitario mire lo mismo que ustedes dicen lo contradicen en este momento Bogotá está disponiendo sus basuras en 5 hectáreas básicamente control de advertencia 2009 ¿por qué? porque el relleno sanitario de Doña Juana no es un terreno apto es un terreno montañoso entonces todas las basuras de Bogotá se están disponiendo en 5 hectáreas control de advertencia del año 2009 respuesta esta del agua es un relleno sanitario para disponer las basuras de una ciudad como Bogotá necesita 734 hectáreas entonces los mismos conceptos contradicen el hecho que se pueda seguir pensando que el relleno sanitario o el relleno sanitario pueda operar en lo que es hoy Doña Juana por último reiterar esto es un problema nacional la mesa tiene que crearse y tiene que haber una voluntad el problema no es solamente de la alcaldía está la CAR está la CRA la superintendencia de servicios públicos el ministerio de minas y energía y el ministerio de ambiente pero no puede ser la respuesta y es la que se dio acá es decir de malas ustedes no hay nada que hacer aguántense en el relleno sanitario Doña Juana 50 años más muchas gracias